Canal 6 TV Alegría, júbilo y expectativa es lo que viven miles de ciudadanos rumbo al 30 aniversario de Antorcha en Ixtapaluca. Calles que lucen casas con banderas ondeando, automóviles con calcomanías alusivas al magno evento, pero sobre todo el entusiasmo de aquellas personas que se dan a la tarea de seguir invitando a vecinos para que se unan a esta gran fiesta antorchista. Así es pues, la actividad que estamos realizando es colocar banderas del 30 aniversario del movimiento antorchista en Ixtapaluca y pues es para que la colonia sepa que estamos de fiesta, que es una fiesta pues de todos los ixtapaluquenses y que ellos están participando dentro de esa fiesta. No, pues yo estoy muy feliz porque ya estamos a unos días, ya a nada del 30 aniversario de la licenciada y pues estamos muy contentos con las obras que ha hecho, con todo lo que ha realizado para nuestra comunidad y para todo el municipio de Ixtapaluca. ¿Va a acudir al evento? Claro, por supuesto. ¿Quién la acompañará? Toda mi familia y muchos vecinos que hemos invitado. En lo que respecta al lugar en donde se reunirán más de 80 mil antorchistas, los preparativos continúan avanzando conforme a lo planeado por la organización. Graderío, escenario, estructuras que sostendrán las pantallas y baños móviles, todo se ha colocado de forma estratégica, de manera que los miles de ciudadanos que acudan al evento no tendrán complicación alguna durante el festejo. Yo tengo ya seis años, voy para siete años con la licenciada y ha trabajado muchísimo, ha hecho muchas cosas buenas, tanto para mi colonia como para todas las colonias. Entonces, todos estamos listos y estamos vistiendo las calles porque es una fiesta que vamos a llegar al 30 aniversario. Todos vamos contentos, tanto mi familia como todos los vecinos que hemos invitado. Tenemos muy buena respuesta, tenemos que echarle muchas ganas porque esto no queda aquí, sino hay que seguir adelante. Será el domingo 19 de junio en la Colonia del Pilar, el día en el que más de 80 mil ciudadanos ixtapaluquenses festejen los 30 años de la llegada de la organización Antorcha Campesina a Ixtapaluca. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.